el 3, demandante Cat, quinto el 11, Serfín, sexto el 1, Jam Start. El ganador de esta competencia, Verso Criollo, fue criado en el Aras, Don Florentino, Stud Rincón del Rey, cuidador Isidoro Sanmillán, jockey Luciano Alday, carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero, medio pescuezo, tiempo empleado, un minuto veintiún segundos con diecisiete centésimas. Largaron la decimosexta y última prueba del programa sobre la distancia de mil trescientos metros, sale rápidamente el competidor número siete a hacer la delantera, estirando medio cuerpo de ventaja sobre el ocho cuerpo medio, el número trece por la exterior de la cancha, por dentro viene avanzando el uno, cuerpo medio doce el número nueve, a cuerpo medio este ha quedado el cinco, muy cerca el tres, por dentro el número dos, están en la demarcación de los novecientos metros, y el siete al frente de la carrera, medio cuerpo de ventaja sobre el ocho, dos cuerpos y medio, por un lado exterior de la pista avanza el competidor número trece, a cuerpo este ha quedado el uno, muy cerca el once, competidor número nueve, a cuerpo medio el cinco, más atrás el tres, el once, a dos cuerpos el número dos, en la demarcación ahora de los seiscientos metros, continúa el número siete marcando el camino con medio cuerpo de ventaja sobre el ocho, medio cuerpo este el trece por el lado exterior de la pista, más abierto el nueve en busca de la delantera, por dentro ha quedado el tres, muy cerca el uno, abierto el cinco, más abierto el once, a tres cuerpos el competidor número dos y van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros finales, continúan siete y ocho disputando la primera ubicación, siete por dentro, ocho por fuera, a cuerpo medio por dentro, el tres por fuera, viene avanzando el trece, el uno, más atrás lo va a ser competidor número nueve, junto al once, doscientos cincuenta metros finales, hay lucha a la vanguardia, el número ocho, leve la ventaja sobre el nueve y el once, que actúan por un lado exterior de la pista, ciento cincuenta metros finales, continúan la lucha en la delantera, el cinco ahora por un lado exterior de la pista, alcanzando los primeros puestos junto al nueve y el ocho, pocos metros para el disco, el cinco que llega, cinco estira la ventaja sobre ocho y nueve, que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco. Dividendos de decimosexta carrera a ganador por el número cinco, seis pesos con ochenta y cinco, a segundo tres con sesenta y cinco, a tercero dos con treinta, número nueve, a segundo seis con quince, a tercero tres con cuarenta, del ocho a tercero dos pesos, apuesta exacta, cinco nueve, ciento cincuenta y un pesos con setenta, imperfecta, cinco nueve, nueve, cinco, ciento once pesos con cincuenta, cuatrifecta, cinco nueve, ocho tres, dos mil sesenta y cuatro pesos con veinticinco, la doble, seis cinco, mil cuarenta y seis pesos. Apuesta triple, ocho, seis, cinco, cuatrocientos cuarenta y tres pesos, triple, ocho, seis, nueve, ciento sesenta y seis pesos con diez. SIN PASO, 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 SIN PASO Apuesta cuaterna, 4, 8, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 3,920 pesos.